Maestros como tú en el departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja, son maestros que inspiran, son el ejemplo para estas nuevas generaciones. Hoy estamos celebrando el Día del Maestro, un reconocimiento a hombres y mujeres que han dedicado su vida entera a servir a los jóvenes de la ciudad de Tunja. Un pequeño homenaje realmente para significar lo grande que es el maestro en nuestro sistema educativo. Maestros como tú.